Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video Me duele el alma Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo Que salieran, me siento violentada, me siento violada De la posibilidad de yo tener mi propia privacidad Y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto Porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando Esto también es algo que ha estado afectándome como profesional Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal Amorosa ni se diga Con mi familia ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Porque aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición En esta posición Y eso fue incorrecto de mi parte Y eso fue mi error Me duele tanto Y por primera vez me puedo identificar con las mujeres Que sufren este tipo de abuso Porque hay muchas mujeres que casi, casi se les acaba la vida con una imagen Una imagen que fue publicada sin su consentimiento Yo apoyo a todas esas mujeres y siempre las he apoyado Pero hoy por primera vez viví lo que es Y en estos días he vivido lo que es Y me parte el alma y me duele Y eso es algo que nunca he estado consciente de Porque mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo Limpia de cualquier cosa Y hablar con mi voz Con mi música Que eso es lo que yo soy Me duele haber afectado mi imagen de esta forma Me duele haber sido Víctima de esta traición que a mí Me parte el alma Muchos pueden argumentar que Ah, fue una foto, nada más Sí, sí, fue una foto, nada más Pero esto Esto va mucho más allá Esto es una invasión a mi privacidad Una invasión a A mis derechos Mi derecho de yo poder escoger Qué anuncio, qué no anuncio Qué digo, qué no digo Qué saco, qué no saco ¿Por qué? Porque Yo creo que ya me merezco tener esa opción Me merezco tener una opción de decidir Si voy a sacar y voy a salir en una relación O no la voy a hacer O si voy a sacar una foto No la voy a sacar ¿Cómo es posible que yo Sea tan Segura de mi independencia como artista? Ser una artista independiente Que tu música sea tuya Que tu voz es tuya Tengo una muñeca que dice Que nunca apaguen tu voz ¿Cómo es posible que me han robado mi voz En esto que es tan mío? Me siento sumamente triste Me siento sumamente Como que Perdida No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Pero sí sé Que voy a regresar al origen Voy a regresar con mis papás Voy a No que me fui, ¿verdad? Pero voy a Ser acurrucada por mis padres Y por la gente que me cuida Porque ahorita estoy en una situación Donde yo me siento muy vulnerable Me siento muy triste y muy vulnerable Y esto me duele Me duele mucho Lamento haber defraudado Cualquier imagen que tenían de mí Pero de verdad Yo les digo que Siempre he sido la misma Yo soy la misma niña que Cantó la chancla a los ocho años Y que acompañó a su papá En su gira junto a su hermano Sigo siendo la misma Estoy aprendiendo Estoy creciendo Ya sé lo que no quiero Ya sé lo que no quiero hacer Y no he tomado ninguna decisión Ni sé qué voy a hacer Así que No les puedo contestar nada de eso Lo que sí les puedo decir es que Tengo que tomarme un tiempo Para poder Revaluar muchas decisiones Que he estado tomando Y ver cómo voy a proceder Yo creo que Mi abuela no Mi abuela, mi lineaje, mi apellido No se merece esto Y yo tampoco Entonces pues Vamos a tomar todas las decisiones Que tengamos que tomar en familia Con la gente que me quiere Les agradezco por tanto amor Por tanto cariño Por tanto apoyo A mis papás A mi familia A mi entorno A mis amigas Gracias por cuidarme Por amarme tanto Y más en estos momentos Porque yo creo que Solamente te das cuenta De la gente que te quiere Y que te ama En los momentos difíciles Porque en los momentos fáciles Todo el mundo puede estar Le agradezco a ciertos amigos De la prensa Que me han ayudado A cuidar esto A tranquilizar las cosas A otros no tanto ¿Verdad? Pero Les agradezco en general Al público Por apoyarme Por cuidarme Y por quererme Les agradezco eternamente Y no voy a estar contestando Preguntas al respecto Y no voy a estar Hablando al respecto ya Pero Me voy a enfocar En lo que siempre me he enfocado En lo que ha sido mi vida Por los últimos 15 años Que ha sido mi voz Mi trabajo Y mi música Y con mi música hablo Tengo que enfocarme Porque Nos quedan muchas cosas Que hacer este año Y vivo Una bendición de vida Me duele Un poco el corazón Ahorita Pero Pero sé quién soy Sé quién soy Y Les agradezco